Este domingo 23 de agosto el equipo femenino de primera división de Pérez Celedón recibe en la cancha del polideportivo a su similar de Cartago, fútbol femenino. Este compromiso es vital para las jugadoras generaleñas quienes requieren los tres puntos. El presidente del conjunto, Vulvir Ureña, indicó que el cuadro no ha venido bien y que necesita ganar el próximo compromiso para no irse abajo en la tabla general. Bueno, solamente hay un grupo, digamos, en la tabla general. En ese momento, en el torneo de clausura, estamos en el noveno lugar. En la tabla acumulada, no recuerdo ahorita, pero en la tabla acumulada, estamos en el octavo lugar. Estamos a cinco puntos de heredia, de alcanzar a heredia, y estamos seis puntos arriba de uno de los equipos de Cartago y ocho puntos arriba del otro equipo de Cartago. Afirma que en los últimos partidos no se han obtenido resultados positivos y que tienen que ganar para no estar entre los equipos que podrían descender. Todos los domingos muy motivados, nada más que los resultados nos han dado. El domingo pasado, que jugamos en Coronado, contra Arenal Coronado, los primeros 30 minutos fueron un desastre. Nos anotaron tres goles en 20 minutos. Después de eso, el equipo como que reaccionó. Terminamos ese primer tiempo tres por cero, y en el segundo tiempo el marcador, digamos, fue de uno por uno, terminamos cuatro por uno. Y existe una gran motivación, las chicas siguen motivadas, nada más que desgraciadamente los resultados no se nos están dando y a veces se cometen errores muy infantiles, que son los que pagamos caro. Esperamos que este domingo pueda sacar los tres puntos, porque es contra un rival directo en el descenso. Ureña precisó que esperan tener buenos resultados y por ello motivó a la población a que asistan al polideportivo y los apoyen. Si terminamos en el último lugar, descendemos automáticamente. Si terminamos en el penúltimo lugar, jugaremos un repechaje contra el segundo lugar de la segunda división. Pero esperamos que no suceda ninguna de esas dos cosas y poderse ubicarnos en algunos puestos más arriba del octavo lugar, para por lo menos solventar ese año esa situación. Nuestro equipo es un equipo sumamente joven, el promedio de edad ronda a los 20, 21 años. Que no es lo mismo, por ejemplo, Arenal Coronado, que tiene jugadores con una experiencia altísima. Entonces, nuestro proyecto ahorita estamos iniciando, son apenas siete meses en primera división y esperamos este año poder salir adelante. Asimismo, insta a la población a que se hagan socios del equipo, pagando 5 mil colones mensuales y podrán ingresar a los diferentes compromisos de manera gratuita.